Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos haciendo nuestra primera lectura semanal de exparejas. Y bueno, pues el turno es para ti, Scorpio. Scorpio, Sol, Luna o Ascendente, esta es tu lectura. En el caso de que quieras saber cómo va evolucionando la energía con tu personita especial. En esta ocasión vamos a utilizar el Tarot del Ángel de la Guarda. Vamos a ver cómo está la energía de esta persona con una carta de Lenormand y una carta para ti también. Y finalmente te voy a sacar tres, no, es cierto, un consejo, perdón, un consejo del oráculo de los ángeles. Es un oráculo nuevo. Entonces vamos a ver qué nos dice. Te pido de favor, Scorpio, que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que pienses en esa personita especial, que lo mires a los ojos. Que la mires a los ojos, al centro de su frente y que trates de conectar con su energía. Vamos a ver cómo está la energía de Scorpio con respecto a su personita especial. ¿Quién es la carta de la montaña? ¿Cómo está la energía de esa persona con respecto a ti? Tenemos la carta del perro. Vamos ahora a barajar nuestras cartas de tal forma que ahorita vamos a hacer un corte en tres tantos, pero al tiempo que yo estoy barajando, piensa en esa personita especial. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver cuáles son las cartas que nos están quedando al corte. Tenemos el 10 de copas. Tenemos la carta de la fuerza, el arcano mayor de la fuerza. Y tenemos el rey de copas. Bueno, pues aquí estamos vibrando con tu energía, Scorpio. Vamos a comenzar ya a explicar tu lectura. ¿Cómo está tu energía con respecto a esta personita especial? Tenemos la carta de la montaña. Y la carta de la montaña me habla de un Scorpio que siente que los obstáculos son demasiado grandes en esta situación. Que sientes que no puedes con ellos, que sientes que no le ves fin, que no ves la posibilidad de que las cosas se solucionen con esta persona. Pero déjame decirte que si bien es cierto, los obstáculos que se han presentado en esta relación son bastante complicados, es decir, no estamos hablando de cosas que se solucionen tan fácilmente, pues no menos cierto resulta que sí tienen solución. Lo que pasa es que nos estamos centrando en los problemas y no en la solución. Entonces yo te pido, Scorpio, que mantengas una actitud positiva, que sí, efectivamente seas realista en el sentido de que digas, bueno, es complicado, pero no es imposible. No es imposible. Así que, bueno, hay que tratar de mejorar esta energía. Tu personita especial tiene la carta del perro. Y el perro viene siendo un equivalente a esta carta que nos está quedando en el corte. Bueno, no es un equivalente, pero a mí me gusta relacionarlos por la interpretación del símbolo que aparece aquí. El perro representa el amor puro, el amor verdadero, el amor leal, lo cual me habla de que esta persona por la que estás preguntando le ha sido leal a los sentimientos que tiene con respecto a ti. Creo que tú estás dudando mucho más de los sentimientos que esta persona. Esta persona está siendo leal a lo que siente. Y creo que esta parte de esta carta que tiene un 10 de corazones, que viene siendo un equivalente a un 10 de copas, me habla de la estabilidad de sus sentimientos, de la plenitud que tú representas en él. Creo que cuando esta persona piensa en ti, piensa en cosas bonitas, tiene un recuerdo bonito, tiene un recuerdo positivo de ti. Pero quien está viendo que las cosas son más difíciles de lo que realmente son, eres tú. Tú estás viendo obstáculos, demasiados obstáculos. Si estamos hablando de una relación a distancia, te estás concentrando en la distancia. Si estamos hablando de una persona con la que no tenemos comunicación, creo que tú estás dando por hecho que esa comunicación no se va a volver a dar. Entonces trata de pensar de una manera positiva, porque de hecho esto nos está aconsejando una carta al corte. La carta de la fuerza nos aconseja pensar de una manera positiva, pero al mismo tiempo ser realista. O sea, ser realista, y fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, la vi en alguna ocasión en Facebook, de hecho yo la he compartido cada vez que me la encuentro, y dice, soy realista, creo en los milagros. Entonces ser realista y cree en que las cosas pueden pasar, cree y confía en que los milagros existen. Yo con las cartas que tenemos al corte, Scorpio, yo la verdad es que no veo que haya ninguna relación que se encuentre total y absolutamente finiquitada. Tenemos un 10 de copas, lo cual me habla de que los sentimientos están vivos, los sentimientos están vigentes, pero tal vez algo que tiene que ver con la familia está constituyendo el impedimento para que esta relación se haya consolidado o se haya dado de la manera que tú quieres. Porque el 10 de copas es la carta de la familia, pero también es la carta que me habla de la plenitud emocional. Entonces me habla de dos posibles situaciones. Me dice, los sentimientos están intactos, no se han movido. Esta persona ha sido fiel a los sentimientos, pero algo que está interfiriendo de manera negativa en la reconciliación de ustedes, pues tiene que ver con la familia, con tu familia o con su familia. Y la tercera explicación podría ser que esta persona también está siendo fiel a sus sentimientos, que cuando piensa en ti, piensa en que si en algún momento vuelven a estar juntos, pues ustedes tengan un proyecto a futuro para formar una familia. En el centro de la lectura nos está quedando la carta de la fuerza y la carta de la fuerza nos habla de eso que yo te dije. Hay que tener un autocontrol, hay que pensar de una manera positiva. Trata de no tener pensamientos negativos. Di solo por hoy no voy a pensar de manera negativa. Educa tu mente, edúcala, entrénala en positivo para que conforme tú vayas entrenando tu mente, las situaciones que vayas creando con ese pensamiento positivo se vayan materializando en tu vida. La fuerza nos habla de autocontrol, pero también me habla de que entre esta persona y tú está existiendo cierto, como una especie de competencia, a ver quién puede más, quién aguanta más, quién es el que tarda más tiempo en hacer contacto con el otro. Aquí hay una especie de lucha de poder y tenemos que recordar por lo menos nosotros que la persona por la que estamos preguntando no es nuestra enemiga, no es nuestro competidor, es una persona que la queremos, que es nuestro cómplice de vida, que es una persona que queremos que nos acompañe en el trayecto de nuestra vida y que por lo tanto tenemos que aprender a ceder. Por último, tenemos el rey de copas y el rey de copas te está representando aquí. Aquí se llama el guardián de la emoción, pero te está representando a ti lo que significa que tú tienes el poder de cambiar esta situación. Creo que ahorita, dependiendo de lo que nos diga la lectura, tú tienes el poder de hacer que esta relación se vuelva a dar de la manera que tú quieres. Vamos a barajar tus tartas y vamos a ver cómo ha sido tu relación desde el momento en que conociste a esta personita. Tenemos el haz de bastos, tenemos el 4 de oros y tenemos el 2 de oros. En el presente tenemos la emperatriz, tenemos el paje de copas y tenemos el caballero de copas. En el futuro tenemos el 5 de oros, tenemos el 8 de oros y tenemos el 6 de bastos. En el fondo de la lectura nos queda de nueva cuenta el 10 de copas. Permíteme un segundo, Scorpio. Ya, disculpa. Bueno, ya vimos cómo está la energía, ya hablamos el corte. Ahora vamos a ver de dónde viene tu relación en el pasado. Fíjate que cuando esta persona te conoce, aquí yo creo que aquí sí me está describiendo la relación en el principio porque creo que cuando esta persona te conoce le generas una enorme atracción porque estamos abriendo con un haz de bastos y el haz de bastos tiene que ver con la atracción física, con el erotismo, con que esa persona que estoy viendo pues ha logrado impactarme de tal forma que ha logrado llamar mi atención. Y creo que poco a poco conforme se va dando la relación esta persona te va valorando. ¿Por qué? Porque te va conociendo. Entonces se da cuenta de que no solamente eres un cuerpo, de que no solamente eres una cara, de que eres una persona que tiene grandes valores, que tiene grandes cualidades. Y creo que esta persona comienza a verte como un gran tesoro al que se quiere aferrar. Pero creo que cuando se da esta relación con todo y que esta persona te valoraba mucho y que tenía una gran atracción con respecto a ti, pues creo que no estaba totalmente seguro de optar por estar contigo. Creo que cuando esta persona te conoce a pesar de las sensaciones positivas que tú le estabas generando, pues estaba todavía indeciso. No sabía exactamente qué hacer. Tenemos aquí un 2 de oros en donde vemos a una pequeñita que está tratando de conservar el equilibrio en esta barra. Y bueno, pues está tratando de mantenerse. Y esto puede tener que ver con que a lo mejor esta persona estaba atravesando en su vida por una situación en la que había perdido el equilibrio, en la que había perdido el piso y estaba tratando de recolocarse. Entonces había un gran apego, pero al mismo tiempo creo que no existía la estabilidad total en esta persona para mantenerse en una relación de manera seria, de manera comprometida y de mantenerse por mucho tiempo. Me parece que estaba como que esa relación, estaba ese inicio de relación construido sobre terreno moverizo, sobre tierras moverizas y eso hizo que se tambaleara la relación. Pero yo creo que al haberse dado esta valoración tan grande que esta persona tuvo con respecto a ti desde el principio, pues eso hizo que esta persona quedara enganchar a ti. Si cuando en una lectura nos aparece el cuatro de oros o nos aparece el diablo, estamos hablando de una relación en la que es muy difícil terminar. Creo que el día que tú quieras terminar la relación vas a tener que ser tú quien ponga ese punto final porque generalmente cuando nos salen esas cartas estamos hablando de relaciones en las que se ha logrado crear una codependencia emocional en la que hay un enorme apego y en la que la persona por la que estamos preguntando no nos piensa soltar. Se podrá ir temporalmente pero finalmente termina regresando y creo que eso es lo que tú lograste generar en esta persona cuando se dio cuenta del enorme valor que tú tienes porque, te repito, no solamente eras una cara bonita ni eras un cuerpo bonito sino que eras una persona con muchos más valores que poder aportar a la vida de esta personita por la que estás preguntando y es cuando tú lo sacas del equilibrio porque puede ser que hubiera estado alguien en su vida pero cuando te conoce y te valora se da cuenta de que ya no sabe con quién quiere estar sino que ya le empiezas tú a mover el piso y pretende quedarse contigo. En este momento, en este momento presente yo no sé si estamos teniendo comunicación o no pero, bueno, te voy a dar las dos interpretaciones que tienen estas cartas porque aquí yo creo que sí había alguien en el pasado que puede ser que tú lo sepas puede ser que no lo sepas pero había alguien que decía que esta persona tuviera que tomar una decisión. En el momento actual yo te voy a dar dos interpretaciones. La primera que es la más negativa puede ser que esta persona esté en pareja puede ser que esta persona esté en pareja no obstante creo que si está en pareja está por alguna situación que tiene que ver con la moralidad con el compromiso pero realmente a quien percibe como su pareja ideal o como su pareja perfecta es a ti aunque creo que podría estar en pareja. Sin embargo a pesar de que esté en pareja creo que esta persona está pensando en comunicarse contigo ya lo tenemos en el presente lo cual me hace pensar me hace suponer que no va a tardar mucho en darse la comunicación porque las dos cartas que tenemos nos hablan de comunicación. Tanto el paje de copas como el caballero de copas son cartas que nos hablan de mensajería que nos hablan de comunicación y creo que esta persona se está dando cuenta se está dando cuenta de cómo ha ido evolucionando cómo han ido evolucionando sus sentimientos porque pasamos de la pasión y la atracción física a una valoración donde yo te percibo Scorpio como una persona con un sinfín de cualidades pero en el presente ya no solamente te veo como guapo o guapa y además muy valioso sino que además te veo como mi pareja perfecta como alguien que me está haciendo surgir sentimientos en el corazón de hecho ya lo habíamos visto aquí con la carta del perro y a quien ya me quiero comunicar con quien ya me quiero comunicar para darle a conocer esos sentimientos entonces creo que esta relación hasta este momento va evolucionando en el plano emocional de la manera correcta ahora ¿qué podría ocurrir en el futuro? yo creo que si tú eres inteligente Scorpio porque aquí yo veo que la comunicación va a estar próxima pero esta persona si está en pareja solamente si está en pareja va a tomar una decisión hasta el momento en que sienta que te puede perder aquí tenemos el 5 de oro si lo tenemos en el futuro entonces te dice si tú eres capaz de hacerle sentir a esta persona que si no toma una decisión te puede perder bueno pues esta persona yo creo que podría tener un acercamiento contigo podría trabajar en rescatar esta relación porque tenemos aquí un 8 de oro podría comprometerse a trabajar contigo para rescatar la relación y evidentemente esto para ti sería un éxito rotundo porque estamos cerrando con un 6 6 de bastos que es la carta de ese guerrero que regresa de una batalla pero regresa triunfante regresa con esta guirnalda de flores porque realmente ha conseguido materializar el deseo que está en su corazón y cuál es el deseo que está en su corazón tú lo que quieres es tener un proyecto de vida con esta persona tú lo que te gustaría es ser la pareja estable ser la pareja comprometida ser esa persona en la que piensa para formar una familia para tener hijos para construir un futuro y creo que tú lo puedes conseguir creo que aunque esta persona pudiera estar en pareja en este momento tal vez esa pareja no tenga necesariamente que ver con la familia puede ser una novia puede ser una amistad con derechos puede ser una persona la que acaba de conocer puede ser una expareja es alguien que está en su vida no tenemos que pensar necesariamente en que esté en una relación comprometida aunque también podría ser este caso pero creo que si tú a través de este mensaje le puedes subcomunicar porque acuérdate que aquí lo importante para que una persona que está siendo nuestra expareja reaccione de la manera que nosotros queremos nosotros no tenemos que pedirlo de manera verbal y de manera literal lo tenemos que subcomunicar es decir yo no le voy a decir a una persona si tú no tomas una decisión yo me voy porque si yo le digo si tú no tomas una decisión yo me voy y al día siguiente estoy ahí pues evidentemente que las palabras se las llevó el viento pero que es lo que pasa si tú estás viendo que no está dándote lo que tú quieres y tú comienzas a alejarte comienzas a estar no tan disponible eso es subcomunicar eso es subcomunicar no hablo simple y sencillamente hago porque las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que dejan huella entonces yo creo que si tú tienes la inteligencia para poder encaminar esta situación tú tienes un éxito que va encaminado a conseguir una relación estable y comprometida vamos a sacarte un ángel para ver qué aspecto tendrías que trabajar vamos a sacarte el mensaje a ver vamos a ver perdón te dice yo soy el ángel que desciende en un momento especial ahora debes estar en calma abre tus brazos y levántalos al cielo confía en mí yo sé cómo ayudarte te aconsejo vivir con dicha y paz y plenitud interior fíjate cómo aquí yo creo que este ángel te viene muy ad hoc porque tú estás en un momento emocional en el que estás sintiéndote ya derrotado entonces no no te sientas así porque aquí tienes una lectura muy bonita y acuérdate que en el corte nos había quedado el rey de copas como la parte final del corte y yo te dije esta situación está en tus manos esta persona pronto se comunica contigo y de cómo tú reacciones ante esa comunicación va a depender que esta persona te ofrezca una estabilidad o no muchísimas gracias Scorpio espero que esta lectura te sea de utilidad y acuérdate que esta no 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 así no